Entonces llega Jesús, estornuda y manda a toda la coca a tomar por culo. Salta a Judas y dice, ¿es para matarlo o no es para matarlo? Bueno, vale ya, ¿no? Un poquito de respeto, que estamos hablando de Cristo. ¡Me cago en Dios! Bueno, y ahora para probar nuestros pecados, vamos a rezar una oración. Padre nuestro que está en los cielos. Santificado sea tu nombre. Bienvenidos todos o lo que sean. ¡Ay, qué joderse! ¡Qué cabrones, Judas! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!